Utilizado conjuntamente con la malla de fibra de virdio, como refuerzo es ideal para ser aplicado en el encuentro entre materiales que por tener un comportamiento estructural distinto suelen fisurar, como por ejemplo, encuentro entre mampostería y hormigón. Es de uso interior y exterior y reemplaza al revoque fino tradicional. Luego de que hayan cubierto toda la superficie, con fieltro o fratacho de esponja se debe mojar e ir filtrando para ir alisando la superficie con movimientos circulares. Esto hará que quede más lisa. Es importante que lo hagas unos minutos después de haber aplicado el producto para que no se les seque muy rápido y puedan trabajarlo mejor.